Oiga, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿para qué? Y vestíos del nuevo hombre. Que es creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dijo? Despojado. La palabra despojar significa arrancar con violencia. Y el apóstol Pablo no está diciendo que me van a despojar del viejo hombre. Él dice que yo tengo que hacerlo. Es que yo no puedo cambiar. No, tú sí puedes. Tú es que tienes que arrancarte ese viejo hombre de encima. Es que yo soy muy gritona. Quítate esa gritonería de encima. Dijo Pablo, quítese de vosotros. Toda glitería, pleito, enemistades. Hay gente que está esperando que Dios lo cambie. Dios no lo va a cambiar. Es una mala enseñanza. Y hasta mal cantado lo hace. Cámbiame. Dios no cambia a nadie según este pasaje bíblico. Él te dice, yo te he dado el poder, el conocimiento. Yo te he dado espíritu. No, yo no te di espíritu de cobardía. Yo te di espíritu de poder, amor y de dominio propio. Yo te di las herramientas para cambiar. Tú tienes que decidir hacerlo. Yo tengo que decidir hacerlo. Claro, pero es más fácil tirarle la responsabilidad a otro. Si tú no me cambias, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Muérete. ¿Qué quiere que te diga, mi amor? Muérete. Muérete. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y como yo vencí, ustedes en mi nombre también van a vencer. Herramientas. Él nos las dio todas. En estos días le daba yo un estudio a una gente. Yo le decía, señores, nosotros a veces caemos en debilidad y nos tipificamos como débiles porque queremos. Me dijeron, ¿por qué? Sencillo. Nos dio su Hijo que nos salvó y nos limpió y nos libertó. Nos limpió a nosotros. Nos dio vida a través de su sangre. Nos sanó. Y para remate, nos da su santo espíritu. O sea, tenemos herramientas de más para estar vivos y impartir vida. ¿Pero por qué no pasa? Porque no queremos. Me voy a sentar a llorar. Ese hombre que me engañó toda la vida. Siéntate a llorar entonces. No, y para remate, ya Dios le dio un hombre bueno, amador de su gloria, de su presencia. Un buen sacerdote, buscador de la casa. Y todavía tú estás llorando. Él me mintió. Él me dijo que mi amaba y no era verdad. No, hombre, no. Deje su show, hermana. Aleluya. Así es, sí, señor. Ya Dios te redimió y tú estás todavía pensando en el tipo por allá que te maltrataba y te hacía la vida imposible. Deja eso. En la tipa esa que no te dejó vivir, que te fue infeliz, que te fue infiel. Él te ha hecho de todo y tú estás, y ya Dios te dio una mujer de gloria. O tú estás esperando que Dios te va a dar una sierva. Suéltalo, viejo, para que llegue lo nuevo. Aleluya. Mientras sigas pensando en ese tipo, en esa tipa, no va a venir lo nuevo. Despójate. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es un tipo que está vicioso. Usted ha bregado con alguna persona adicto a drogas. Hay personas adicto a drogas que matan por la droga. ¿Por qué? Porque están viciados. Están viciosos. Pero Pablo dice, ¿y cómo lo resuelvo? Sencillo. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. En otra versión dice, en el espíritu de vuestro entendimiento. Estudia la palabra. Haz caso a tus pastores. Llénate del Espíritu Santo. Corrige las faltas. Lo que pasa es que hay gente que lamentablemente, pastor, piensa que porque buscar a Dios ellos no van a caer. Más fácil cae alguien en pecado que está buscando a Dios que uno que no está haciendo nada. ¿Cómo? Pues sí. Todo pámpano que lleva fruto, yo lo voy a limpiar para que lleve más fruto. O sea, el pámpano que se ensucia es el que tiene fruto. Aleluya. No, ya, si de ahí usted no la agarró, vámonos. Vámonos. Y eso lo dijo Jesús. Todo pámpano que lleva fruto, yo lo voy a limpiar. Y cuando el Señor me hizo ver ese verso, me hizo entender y me dijo, sí, el pámpano que lleva fruto es el que se ensucia. Usted sabe a qué se estaba refiriendo, al pámpano, al racimo de uva. Usted sabe que la mata de uva es una enredadera. Hacen unos cordeles. ¿Cuánto ha visto una mata de uva? ¿Qué es lo que usted me está mirando? Como que usted... Aleluya. ¿Usted no ha visto el meme del perro que se queda de qué? De que cuando me lo explicaron cuatro veces y no lo entiendo. ¿Usted está así como que? ¿Cuándo me lo explica? ¿Usted ha visto una mata de uva? ¿No la ha visto? Pues se le explico. Es una enredadera. Y en muchas ocasiones las uvas, los racimos, los pámpanos se daban en la parte de abajo. Y se arrastraban y se ensuciaban. Y Jesús dijo, yo lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Por eso le dije, más rápido cae en una falta aquel que está buscando a Dios que aquel que no está haciendo nada. Porque Satanás no ataca a alguien que no esté haciendo nada. Si Satanás te está atacando, es porque algo tú estás haciendo. ¡Ay, ese tipo no pierde el tiempo! ¡Ese tipo no pierde el tiempo! Él sabe que le queda poco tiempo. Y él no dispara balas de salva, ni para perder tiempo. Ni a ver. Cuando Satanás tira, es porque él está seguro o cree estar seguro de que tiene una victoria. Por causa de una debilidad que pudo salvar. Déjala que predique. Ya yo y ella hablamos esta tarde. Tenemos un negocio cuadrado, ella y yo. A su nombre. Gloria. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado de viejo hombre, porque está viciado en los deseos y vestidos del nuevo hombre, renovado conforme a su mente. Renovado conforme a su espíritu. Si usted no busca a Dios, usted jamás va a encontrar las herramientas que necesita para el momento de la prueba. ¡Ay, no! Por tu bello rostro te va a caer, porque tú eres la más hermosa del... ¡Ay, toma mi amor! ¡Está bien! ¡Sí! Espéralo. ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! Iglesia entiende que el Señor esta noche te trajo para hacerte un llamado. Satanás va a atacar, pero si tú tienes las armas correctas y una mente renovada en Cristo Jesús, vas a tener lo que necesitas para el momento cuando llega la prueba. ¿Por qué es que no puede vivir ese evangelio? Yo no predico religión, yo predico relación. El evangelio no es una religión. Si usted pensaba que esto... Claro, los que andan con la Biblia sobaquera aquí abajo, que tú hueles a Biblia y atapesta allá a sobaco. ¿Usted no ha visto a esa gente que lo que usan a mal la Biblia para tenerlo aquí? Cuenta una historia. Ellos están diciendo que no, pero sabrán de cuántos biblieros sobaqueros son ellos, o fueron. Cuenta una historia que un pastor lo invitaron a comer a una casa. Y en esa casa era una mujer muy adinerada. ¿De la iglesia? Y de repente... De repente... La señora de la casa sacaba la comida, el pastor se levanta, se va, todo bien. Pero cuando está contando sus vajillas y sus cubiertos de plata, se da cuenta de que faltó una cuchara. Y exactamente estaba del lado del pastor. Y la hermana se quedó ahí en la iglesia. Pero miraba al pastor de lado. Te ladro, míralo. Fue a mí casi cerró una cuchara. Pasó un año y el pastor le dijo, hermana, pero usted jamás me ha vuelto a invitar a su casa a comer. Dice, pastor, le voy a ser honesta. ¿Sabe por qué yo no le he invitado a comer? Porque tú es un ladronazo, pastor. Ajá, sí. Usted se robó la cuchara con la cual se comió la sopa. Y era de plata y me descompletó mi vajilla. Y le dijo, hija, ahora entiendo por qué tu espíritu es amalgado. Dijo, ¿por qué? Porque yo la cuchara la puse dentro de la Biblia que está en la mesita de noche, en la mesita que está ahí frente al comedor. O sea, tú llevas un año que no la lees. Porque si lo hubieses leído, la abres y hubieses encontrado la cuchara ahí adentro. Mira que está a tu lado y dile, no te hagas, ¿qué contigo? A su nombre. ¿Por qué Pablo dice con tanta eficacia, despojate del viejo hombre? Porque Pablo entendía y sabía que Dios ya no había dado las herramientas para tal acción. Porque Pablo sabía y entendía, ya no vivo yo. Mire, Pablo se murió. Usted sabe la primera persona que Pablo mató, a Pablo. Y tú sabes por qué Pablo podía decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pues no me mire mal, ¿y qué fue? Pues porque ya viene mirándome mal. Tranquila, yo no te he dicho nada. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué él pudo decir eso? Porque ya él estaba muerto. El problema es que este es el evangelio de los muertos. Y hay gente que quiere la resurrección de gloria sin crucifixión, sin muerte de cruz. ¡Ay, santo! Yo a veces quiero irme para allá porque yo creo que usted me va a tener un sillazo. No puedes tener resurrección de gloria si no hay una muerte de cruz. Pero el problema, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, lo primero que va a tener que hacer es negarse. Si no te niegas, ¿a quién? ¿A tu vecino? ¿A tu amigo? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? No. Jesús dijo, para ser mi discípulo, lo primero que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo. Ya no es como yo digo, como yo creo, como yo entiendo, porque es el yo-yo que ha matado a la humanidad. Yo, 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 yo. Es que yo sé, es que yo creo, es que... El problema es que hay gente que va con la cruz hacia el Calvario. Ah, ¿y usted sabe por qué Jesús dijo? Digo, ¿lo digo o no lo digo? Pastor, ¿tú sabes por qué Jesús dijo? Lo más extraño es que Jesús dijo que me dijo a mí, nos dijo a todos, que tomáramos la cruz todos los días cuando Él la tomó una sola vez. Y yo le dije, yo le dije un día, tú eres un bárbaro, de verdad que sí. Tú me estás hablando a mí que yo tengo que agarrar la cruz todos los días y tú la agarraste una sola vez. Ay, pero la respuesta me mató, me dio gana de meterme abajo de la tierra. Me dijo, porque yo terminé mi camino y ustedes no. Me dijo, yo terminé mi camino, porque el problema es que cuando ustedes ven el Calvario, se devuelven con la cruz y por eso es que la cruz se le hace pesada. ¿Por qué? Porque en el, me dijo, ¿por qué? Porque en el Calvario ya tú no mandas. En el Calvario te van a clavar de manos, te van a clavar los pies, te van a poner corona de espinas, te van a azotar. En el Calvario no tienes derecho a quejarte. Y para remate, tienes que perdonar a lo que te hacen todo eso. Aleluya. Y ahí es donde se exhibe en realidad, si yo estoy muerto o sigo vivo. Amén. Así es. ¿Usted cree que yo le estoy diciendo esto desde la postura de que a mí no me pasa? No, hermano. A mí a veces me pasan cosas que, yo digo, Señor, te lo llevo o te lo mando. Ah, no, espérate, desorden no tampoco, te estoy mirando. Tú y yo hablamos esta tarde en el restaurante, así que mira, ve. A su nombre. A mí me gustan los niños, yo los amo. Pero no haga desorden. Póngale a Viper, a Patito Juan y a esa gente para que se esté quieta. Hace un nombre. Usted tiene que entender, y yo en esta noche, que si no nos despojamos del viejo hombre, jamás vamos a alcanzar la estatura de Cristo. Ese es el primer paso, el primer paso para alcanzar lo que Dios ha dicho de ti y de mí, es quitarnos al viejo hombre de encima. Porque que él no quiere agradar a Dios, entiéndelo. Esa vieja criatura que tú tienes por dentro y que yo tengo, no quiere agradar a Dios, no quiere ni puede, dice la Biblia. Pero ¿cómo se logra esto? Fácil. Vamos a buscar una historia. A su nombre. Deje a los niños tranquilos, hermano. Mire, yo veo que usted se distrae, deje a esos niños quietos. Son niños. A la larga son niños. Amén. Dale un aplauso al Señor por los niños. El Lucas 8, no lo busco, búscalo en su casa después. Del 42 en adelante hay un caso. Que capturó mucho mi atención. ¿Usted sabe por qué yo estoy dejando que los niños hagan todo lo que quieran hacer? Porque quiero medir su nivel de atención. Y si tu atención se te voltea por un niño, tú tienes problemas. Eso significa que cualquier cosa te puede distraer. Hay el caso de una mujer allí que padecía de flujo de sangre. ¿Cuánto lo han leído? Pero en ese caso, en específico, la historia revela de una mujer que era tanto el flujo de sangre que había ido a muchos doctores y había sufrido de muchos de ellos. Y había sufrido mucho. Al punto que dice que lo había gastado todo. Y al gastarlo todo, se quedó sin nada. Y al quedarse sin nada. Hermano, el que una mujer sufriera de flujo de sangre en esos días, que era cáncer uterino, con un desgaje en el útero y en los ovarios, era para la gente, era una mujer que estaba inmunda. La despojaban de su familia. No podía estar con su esposo. No podía estar con sus hijos. No podía estar con la sociedad. Y tenía que ponerse una marca como mujer inmunda. Y cuando la gente la veía, le sacaban la vuelta. Esa era la ley en aquellos días. Y esa mujer llevaba 12 años separada de los que amaba. Porque dice que llevaba 12 años. Pero el punto a donde quiero llegar, que contrasta con lo que leí primero, es que la multitud estaba ahí. Y ella, usted conoce, ¿cuánto conoce la historia? Para no alargarla. Dice que esa mujer tocó el manto de Jesús. Y al tocar el manto, Jesús se detiene. Y dice, ¿quién me tocó? ¿Cuánto lo han leído? Por allá salta Pedro y dice, maestro, la multitud te aprieta. Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Me gusta la respuesta. Es que la respuesta de él son... Dice, es verdad, tú tienes razón. Ustedes me están apretando. Porque yo estoy diciendo que alguien me ha tocado. Porque de mí salió poder. Ustedes me aprietan, pero no sale nada. Alguien me tocó con fe y me sacó algo. Y cuando yo vi eso, dije, señor, aquí hay una división. Y me dice, sí. No solo... Mire, tenemos gente que lo que sabe es apretar, pero no sabe tocar. Y hay una diferencia muy clara y estribante en esos dos aspectos. Tú puedes tocar. De la única forma que se le saca algo al maestro es tocando. Pero hay gente que está tan cerca que lo aprieta y no tiene nada. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando te acercas? No te puedes acercar a Dios como que Él es Santa Claus. Dame, 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 dame. Yo necesito esto. Y si tú no me resuelves esto, yo me voy y no vuelvo más nunca a la iglesia. Váyase. Porque hay gente que piensa que Dios es un muchacho demandado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pastor le han enseñado un evangelio torcido. No vienen ante Él con reverencia. Él es un rey. Él es tu papá, sí. Pero es un rey. No es un cualquiera. Él es un rey. Vaya donde un juez con altitudes altaneras para que usted vea lo que le va a pasar. Mire, juez, resuélvame este lío. Primero que nada, bájamela, voy, siéntate, porque tú y yo no somos iguales. Así mismo te lo van a decir. Y segundo, por esa irreverencia, las multas son tantos. No, pues ¿por qué me vas a multar? Ahora son tantos. Tráncamelo algo así. Se acabó. No es lo mismo llegar a Jesús y tocarlo. Los toques son actitudes de fe. Tenemos gente cerca de Dios que no tiene nada. Por eso usted ve muchos cristianos frustrados. ¿Por qué? Porque viven apretando, no tocando. Solo los que tocan obtienen algo del manto. Solo los que tocan tienen el beneficio. ¿Por qué? Porque el que toca, toca con fe. El que aprieta solo quiere ser parte del grupo para que digan, andaba con Jesús yo. Soy del grupo. Ay, usted está callado. Dígale eluya, aunque sea. Estás, ahora, la autoevaluación tiene que hacerte la tú en lo personal. ¿Estoy tocando o estoy apretando? Señor, mira, es que yo necesito esto y yo necesito lo otro. Ay, ya yo sentí la presencia. Estás apretando. Porque cuando se toca, el milagro es al instante. Cuando se toca, la palabra sale al instante. Cuando la cananea tocó el corazón de Jesús. Cuando le dijo, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Yo necesito un milagro y yo no me voy de aquí si tú no me lo... El romano tocó el corazón del maestro cuando le dijo, tú no tienes que pisar mi casa porque yo soy un hombre de autoridad. Y le digo a mis soldados, vayan y van y vengan y vienen. Tú eres un hombre de autoridad. Solo envía la palabra. Solo envía la palabra y mi siervo se sana ya. Eso es aprender a tocar. Eso es aprender a tocar. Cuando aprendas a tocar, vas a ser beneficiario de su gloria. Pero para tocar hay que venir por debajo. No se puede venir por... ¿Qué me hicieron? Tú viste cuando ven, porque se preparen. Tú vas a ver ahora. Hay cientos de predicadores predicando en los altares que lo que están es rozando. Apretando más no tocando. Porque lo que predican solo es de su proceso. Y cuando me hicieron, y cuando me dieron, y cuando me hablaron, y cuando me votaron, porque se preparen para mi nuevo amanecer, aderezarán mesa delante de mí, y todos mis angustiadores van a ver lo que llevara conmigo, y lo pondré en vergüenza. Eso no es predica. Porque más azotado, herido, lastimado que Pablo y que Jesús. Nadie. Y usted nunca escuchó a Jesús quejarse de su... Nunca escuchó a Pablo predicarme lo que... ¡Aleluya! Ay, no, que yo... Usted no sabe, predicador, lo que a mí me ha pasado. Ni me importa. Es el problema de usted y de Dios. Y de la otra persona. ¿Sabe por qué no me importa? Porque tú tienes que llevar eso delante del trono de la gracia. Porque ahí es donde hay oportuno socorro, dice la Biblia. No ande a mí. ¡Aleluya! Porque muchas de las ocasiones, pastores, le estoy hablando a los pastores, tenga cuidado, no se deje matar por la gente. Hay gente que está codificado en su ADN para matarte. Matarte con su espíritu de melancolía barata. Y de lágrima de cocodrilo. Que tú le das todas las herramientas para que resuelvan el problema. Y ellos quieren seguir ahí donde están. Es que usted no sabe lo que yo pasé. Es verdad, yo no lo sé, pero él sí. Dice que él es barón de dolores experimentado en quebranto. ¡Vean de él! Pero ayúdenme usted, que yo no te puedo ayudar. Deja de estar rozando y... Sigo, Pablo, como dice mi pastor. ...rosar y de lo que es apretar. Dice la Biblia. Muestra la palabra que un día David se le metió en la cabeza a llevar el arca de la alianza hacia la ciudad de David. ¿Dónde estaba el arca de la alianza? Oh, llevaba 22 años en la casa de un sacerdote llamado Abinadad. ¡22 años! En la casa de un hombre entrenado desde su niñez para el servicio del arca de la alianza. 22 años en la casa de un experto conocedor de las hazañas por las historias que ese artefacto hizo y que podía hacer. 22 años en una casa de un líder espiritual y no produjo ni un mime. Se arma el lío, el arca mata USA, David el primero, ¿qué? Zacarías se fue huyendo ¿y dónde la metemos? Ah, mira, ahí vive un Eteo en ese barrio. Métanla ahí, total, el no es judío. Y van a la casa de Obedón y ponen el arca allí. Obedón, esto no se puede quedar en el medio de la calle. Acaba de matar a uno ahí. Ah, y lo mató él defendiéndola de que no se cayera. Yo no quiero saber si la ofenden. Y Obedón dijo, está bien, pónganla ahí. Pero Obedón empezó a estudiar. Y esto hace esto. Llamó a sus hijos y le dijo, vengan, vamos a adorar lo que nos acaban de meter en casa. Porque lo que ellos no saben es que esto es un arca de guerra, pero también es arca de bendición. Y buscó a sus hijos y dejaron el ganado con los siervos. A los tres meses le llega el bochincha a David. Oye, ¿y qué pasó? Muchacha, tú no sabes nada de lo que pasó en la casa de Obedón. Dios bendijo a Obedón y yo me hice el paréntesis en mi cabeza. ¿Cómo es posible que en la casa de Abinadab, 22 años y no pasa nada, en la casa de Obedón, tres meses y la gloria de Jehová cae. Abinadab rozaba, Obedón tocaba. Abinadab apretaba. Aún conociendo cómo tenía que tocar, él decidió apretar. Porque él no era un neófito, un no intelectual o letrado sobre el asunto que él tenía en su casa. Él lo sabía y desde su niñez porque los sacerdotes lo separaban desde niños por la tribu que habían nacido. ¿Pero por qué no produce nada? Sencillo, porque lamentablemente él no se ocupó de tocar la esencia de la unción del artefacto que tenía en su casa. Así tenemos cientos de cristianos y cientos de iglesias hoy en día. De gente que quiere ver la gloria de Dios pero no está dispuesto a invertir el toque. Lo quieren de alejito. Pastor, oré por mí, ayune por mí, vigile por mí y se vuelven los hermanos mí. Quieren que se lo hagan todo y ellos no dan un golpe ni en defensa propia. Y para remate ellos son los que tienen el problema. Dile al que está a tu lado, jala del pelo y dices, no te hagas, ¿qué contigo? A mí no me lo pueden jalar porque yo mando a dar jalones a su nombre. Ahora la pregunta grande es la siguiente, ¿por qué en la casa de David, ¿por qué en la casa de Obedón ocurre un milagro de prosperidad gigantesco? Bueno, ya lo dijimos, en la casa de Abinadad no pasó porque Abinadad nunca se preocupó sabiendo hacerlo de tocar porque lo que pasa es que el toque va a requerir responsabilidad. ¿Usted sabe cuál era la condenación que le iba a pasar a esa mujer si no quedaba sana ahí? Tenía que ser sacada fuera de la ciudad y apedreada y el rabino tenía que ser llevado, tenía que ser llevado siete días al templo para ser purificado. No, por lo menos alguien viene al altar, usted está ahí calladito, ¿eh? A su nombre. Si ese milagro no ocurría, si ese milagro no ocurría literalmente, esa mujer iba a ser tomada y mandada a apedrear y ese rabino o ese sacerdote o ese ungido o ese maestro era la ley mosaica, tenía que irse siete días al templo y purificarse porque una impura lo había tocado. Ahora, ¿quién estaba ahí y quién era encargado de resolver esos asuntos? Jairo, el papá de la niña para la casa que iban que se estaba muriendo. Porque ese día Jesús no andaba en flujo de sangre, esa mujer se atravesó en el camino a donde Jesús iba para la casa de Jairo. Pero el mismo día que le dijeron a esa mujer, je, je, ay, Dios mío, tienes cáncer de útero, ese mismo día nació en la casa de Jairo la excusa que Dios iba a usar para atrapasar por ese camino y encontrarse con esa mujer. Porque ella llevaba 12 años con el flujo de sangre y la hija de Jairo también dice la Biblia que tenía 12 años. El mismo día que te dijeron el mal que te va a quejar, ese mismo día ya Dios planteó la solución, sea en este tiempo o sea más hacia adelante. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de Jairo? Gigante. que este ungido, que este sacerdote, que este rabino, que este maestro lo tocan y no se ensucia. Al contrario, sale poder de él y sana al inmundo. Sana al sucio y lo liberta. La pregunta que yo te hago, ¿qué nivel de unción cargas? Que no puedes ir a la fiesta de tu familia. Porque ellos son unos inmundos, ya yo estoy limpio y limpia por la sangre, ya yo no me junto con esa gente. Ah, porque tú eras la que más movía la cintura, ¿tú no te acuerdas? ¿Ah? Tú sabes, por eso fue que él te salvó a ti, porque tú eras la que más mal estaba o el que más mal estaba. ¿Para qué? Para demostrarle a ellos que si lo hizo contigo también lo puede hacer con ellos. Gracias. Si usted mira el ministerio de Jesús y estudia todo lo que Jesús hizo, Jesús era táctico, Jesús iba a donde el más malo, fue donde el ciego más ciego, fue donde el leproso más leproso, fue donde la mujer más mala, la samaritana, la prostituta más grande del barrio, porque siete maridos ha tenido, yo no sé si tenía siete o veinte, eran cinco, ¿verdad? Le dijo eso, porque cinco maridos ha tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Él no fue a donde cualquier endemoniado, él fue al gadareno, al más endemoniado de todos los endemoniados. Dice su Biblia la mía que partía cadenas como si fueran mimbres. Eso era táctico, él iba a donde el peor estaba para que los otros dijeran, si lo hizo contigo que estabas más feo para la foto y peor para el video, lo puede hacer conmigo también. Entonces, si él te salvó a ti, tú tienes que empezarte a llenar de él al nivel que cuando tú pises la casa donde mismo tú meñabas la cintura y chupabas un montón, cuando tú pises ahí, la gente diga espérate que llegó fulano, espérate que llegó fulano, bajen la música y cuando te ofrecen la celda, ay no, espérate, perdóname, se me olvidó que tú eres cristiano. No, pero yo he visto cristianos hermanos que mire. El pastor de jóvenes de nuestra iglesia necesitaba un mecánico para su carro y uno de los jóvenes de la iglesia se le ofreció. Sí, llévalo a tal lado, tal lado, tal lado y le dio la dirección y él arrancó para allá el otro día. Cuando llega ya está buscando aquí está Fermín. Aquí no hay ningún Fermín, ¿verdad? Yo no voy a pensar que es el que estoy hablando. No, no, aquí no hay ningún Fermín. Sí, él es mecánico, él me dio esta dirección y él me dijo que viniera a este taller. Ah, la dirección es, pero aquí, Fermín, aquí, tú conoces todo el Fermín que no serán los de allá porque la dirección es esta. Sí, él dice que mira está aquí, es verdad, esta es la dirección que le dieron. Pero, ¿cómo es él? Dice, mira, sí, yo soy pastor de una iglesia, pastor de jóvenes y lo ando buscando. Pero, ¿cómo es el tipo? Él es así, así, así. Ah, esa es la rata, rata, ven que te están buscando. De allá viene el tipo de entre los carros hablando 200 malas palabras por segundo, tu mamá y mencionándole la madre a todo el mundo. Ay, pastor. Ay, pastor, discúlpeme, discúlpeme, Aquí nadie te conoce como cristiano, te conocen como las ratas. ¿Cómo te conocen? ¿Te pueden llamar para pedirte oración? Principalmente tu familia. Esa es la evidencia inequívoca cuando alguien está religiosamente rozando a maestro. Pero cuando alguien está tocando, se siente un dulce en el corazón y cuando usted abre su boca, todos lo quieren oír porque sale miel de su boca, sale, usted se vuelve un panal de miel que la gente quiere comer. la gente no se quiere despegar porque sabe que lo que está recibiendo le está alimentando el espíritu. Entonces vienen y se te pegan y te dicen, ora por mí, por favor, tú puedes orar por mí. Vienen en el silencio, tengo un problema así, así. ¿Por qué? Porque saben que tu palabra y tu vida fue cambiada por aquel que únicamente cambia la vida al que se atreve a tocarlo y entienden que en ti hay refugio de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Ven acá, hijo. Jesús va así caminando y la gente lo lleva así. Así. Y vienen, ¡guay, lejano! Paren la caravana esta. ¿Quién me tocó? La multitud te aprieta, maestro. Sí. Sí, hay mucha gente apretando a Dios. Tan cerca. Y esto es lo triste, pastores. Tan cerca que lo pueden apretar. Eso se llama re-li-gión. Vienen a la iglesia, se sabe en el Salmo 23, el 91 y el 40. Cantan entre coritos, tieman ofrendas, son buena gente. Pero no avanza. Y ahí es donde está su frustración. ¿Por qué no avanza? No me dejes de tocar, que tuve mi tañador. ¿Por qué no avanzo? Si voy a la iglesia, diezmo, ofrendo. porque lamentablemente, leo la palabra, pero no hay una, hace todo lo litúrgico, pero no hay una renovación en el espíritu, como dice el apóstol. ¿Por qué no hay una renovación en el espíritu? Porque se la pasan la vida entera de lejito. Rosando de lejos. Quiero estar cerca del Señor, pero no me atrevo a tomar las responsabilidades que esa cercanía me está demandando. porque que estar cerca de Él demanda responsabilidad. Él te va a poner una asignación. No es que tú vas a llegar ahí y vas a estar ¡ay, aleluya, santo, estoy en la gloria! ¡Ay, qué rico se siente aquí! ¡No! ¡No! El que quiere venir en pos de mí, niegue ese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Ahí es donde está. Sígueme a que nos apedreen, sígueme a que nos critiquen, sígueme a que te murmuren, sígueme a que te calumnien, ¡sígueme! Y ahí es donde hay mucha gente que dice ¡hmm! Y renovaos. ¿En qué? En el espíritu de vuestro entendimiento. En lo que conociste. En lo que aprendiste. Mira, hermano, tenemos hoy en día, le voy a decir esto con mucha lástima, lo he dicho en muchos lugares, lamentablemente tenemos hoy en día la analfabetización bíblica más grande de todos los tiempos. Tú dices carne asada y llega a la iglesia entera y traen hasta el vecino el perro y dos gatos. Tú dices estudio bíblico y llegan tres. ¿Por qué lo digo con tanta? Porque es la realidad. Pasadilla en el campamento tal. Va a haber juego, comida, salchicha, carne asada, piscina. Toda la iglesia llega. Estudio bíblico y oración. El pastor, su esposa y su hijo, más nadie. Gloria a Dios por lo que llegan y quieren aprender. Pero el problema es que eso es como los críticos. Cuando usted oiga a alguien criticando a un predicador, vaya primero al perfil de sus redes sociales del criticón y evalúelo. Y después vaya al perfil del que está siendo criticado. Y usted va a encontrar siempre lo mismo. Hay un denominador común. El que critica no ha hecho ni la mitad del criticado. ¿Entonces a quién le voy a hacer caso? Cuando yo veo gente hablando mal de un hombre, de una mujer de Dios y yo veo toda esta lista de comentar ¡Ay sí, es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Sí, aleluya! ¡Dele duro! No hay una cosa que critique más que el que no ha hecho nada. Las cosas se toman de quien la dicen. Y a veces ni se toman. ¿Qué estás haciendo? Y estoy siendo paulatino en este día. Miren, tranquilo. Yo soy dominicano y los dominicanos nos damos una revolteada. Lo estoy agarrando con calma. Porque el problema es que si me revolteo no me entienden. Porque esta palabra el Señor me dijo que era una palabra para usted y para mí. ¿Eres de lo que estás rozando, apretando o eres de lo que estás tocando y recibiendo? De la única manera que recibes es renovándote. Y si te renuevas y estoy repitiendo mucho porque él me está diciendo vuelve y repítelo. Y vuelve y repítelo. No sé a quién que se lo quiere entrar en la masa encefálica aquí en el en el cosoideo ese por ahí adentro para que lo entienda. Yo oro, yo ayuno. Ustedes no han escuchado eso, creyentes. No sé qué pasa. Oro, ayuno, vigilo, hago de todo y la situación sigue igual. Estás litúrgicamente apretando, no tocando. Es que este hombre no cambia. Ya lloraba, ayunaba. Cállate, manita. Él no va a cambiar con el Cállate. Como decía un comediante, cállate. Cállate. Déjaselo a Dios. Suéltaselo a Dios. Tú, balón, suéltale a esa tipa a Dios. Suéltasela. Que tú no me entiendes, que tú no me entiendes. Está bien, yo no te entiendo. Es verdad. Te va a entender que te hizo. La mujer es un misterio. Sólo el que la hizo lo entiende. No agarra esa batalla de que tú no me entiendes. Dígaselo en la cara. Es verdad, yo jamás te voy a entender. Porque la mujer es el único ser que dice que está molesto y no. Tú estás molesto. No, tú me ves molesta a mí. Tú me ves molesta. Lo dije anoche y lo repito ahora. ¿Le doy Biblia de eso? Sencillo. Dígame, ¿en qué momento Dios escribe en la Biblia cómo diseñó a la mujer? Ahora, ¿cómo diseñó al hombre? Está ahí establecido y tomó Dios del polvo de la tierra y fue... Pero al hombre le sacó... No dejaron la película hasta donde le sacan la costilla a Dan y para remate le dan un botellazo y lo duermen. De ahí para adelante no dicen más nada. Dicen que de ahí se la trajo. Entonces, si él lo hizo en el misterio es porque la mujer es un ser misterioso. La mujer es un ser misterioso. Pues no traten de entenderla, no agarren esa batalla. Ya yo solté a mí en banda. Yo le dije, mira. Ya yo la solté en banda. Que hemos tenido guerra, batalla y lucha 17 años. Sí. Pero ya yo aprendí te solté en banda. Que brega tú con el que te formó. Y vivo feliz como una lombriz. ¿De qué grupo tú eres? de los que están rozando o de los que están apretando o de los que están tocando. Te voy a dar un consejo. En medio de los ocosos y las risas te voy a dar un consejo. llévatelo a tu espíritu. Si ya estás tan cerca tócalo. Si ya te entregaste a Cristo deja la religión. Deja el roce de la religión y empieza a tocarlo. Empieza a tocarlo con la relación. Porque solamente alguien que quiera una relación con el rey y la tenga podrá tocar el borde de su manto y el poder va a salir de él aunque él no esté mirando para ese lado. Póngase de pie.